¿Quién más trajo? Marí, yo voy a decir una que le escribí a mi mamá. Se llama la madre de mis perros. Su piel es blanca como un capullo de algodón. Sus ojos son dos diamantes inmaculados como su alma. Porque ella es una persona llena de amor y de fe. Es amable, bella y sencilla. Y le debo agradecer por haberme traído al mundo con su encanto de mujer. Pues esta persona, señores, es la madre de mi ser. Y a ella le doy las gracias por ser así como es.